Porque a ti te han dicho que tengo otra Ya no te importo Esas son mentiras, no seas celosa Yo a ti te adoro Porque a ti te han dicho que tengo otra Ya no te importo Esas son mentiras, no seas celosa Yo a ti te adoro Me duele pensar Que ya tú me olvidas Un hondo pensar Invade mi vida Un hondo pensar Invade mi vida Yo sé que eres buena Y tus sentimientos son muy sensibles Pero siento pena Por esas cosas que a ti te dicen Yo sé que eres buena Y tus sentimientos son muy sensibles Pero siento pena Por esas cosas que a ti te dicen Yo vengo a cantarte Muy emocionado Deseo contentarte Pa' estar a tu lado Deseo contentarte Pa' estar a tu lado Oye María Elena Huele en golondrina Sobre ese huerto Que está lejano Y en el ancho espacio Vayan diciendo Lo que he llorado Huele en golondrina Sobre ese huerto Que está lejano Y en el ancho espacio Vayan diciendo Lo que he llorado Que tengo una pena Que me está matando Y es una condena Al ser olvidado Y es una condena Al ser olvidado Oye la típica Nietzsche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!